Hoy es Juegos de Vestido, pero el vestido no me queda. Ni con la fuerza de la tía Lupe, me entró. ¡Tía Lupe! ¿Qué pasó, mija? ¡Me ayudas! Es que ya te estoy sudando. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez ese vestido. A ver, volteate. A ver, agárrate de aquí. Ándale, ahí agárrate. Mira, nada más... ¡Ay, Ale, nada más a ti se te ocurre, eh! Ok. Agárralo bien. ¿Qué es el vestido? ¡Ay, Ale! ¿Por qué? ¿Por qué no agarra otro? ¿Por qué quieres este? Mira, déjame jalarlo, ¿ok? No te muevas. Ahí, agárralo bien. ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ay, mija! Perdóname. Se rompió un poquito, pero ahorita te lo arreglo, ¿sí? Pues bueno, se rompió bien poquito el vestido, pero no se preocupen, ahorita locoso. Y si no funciona, pues miren, tengo mi arma secreta. Con esta cinta para aislar, no, 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 todo se arregla. No, no, no se arregló. No tenía arreglo. Se rompió todo de atrás. Hola, Pau. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿qué te parece el vestido? Bonito, fíjate. ¿Me hagas tomarte una foto? Sí. A ver. Muy bien. Bueno, ¿no se ve mal? No se ve muy bien. Ah, bueno. Hola, Blue. Este... Oye, ¿me trajes este vestido? Ya ves que es jueves de vestido y todo eso, ¿está bien? Eh, sí, sí. Bueno, ahorita te vas a tener que cambiar porque va a ser lo de los saludos de Changuito el día de hoy. ¿De Changuito? ¿Pero qué no eran de Conejo? Eh, sí, bueno, es que como tuvieron tanto éxito los saludos de Conejo, ahora, pues ya sabes, los de arriba nos pidieron, nos pidieron cambiar de animal y ahora van a ser de Changuito, te va a encantar, vas a ver, va a estar bien padre. Ah, bueno, este... ¿Entonces el vestido está bien? ¿Como quiera o no? Eh, pero... Pues hoy no es jueves de vestido. Hoy es... No, no. Es viernes de alberca. Pues de hecho, hoy vamos a grabar en la alberca. Eh, muchachos, ¡vámonos! ¡Vamos a grabar en la alberca! ¡Yay! ¡Venga! Un saludo a Eda Mena desde Colombia. Y a Francisco y Martina de Argentina. Y un saludo a Arla Gilder. También a Marco Antonio Romo Casillas. Un saludo a Marce. ¡Hasta Perú! A Renato Joaquira. Y un saludo a Yaya Quintana. Tiene nombre de reggaeton, ¿verdad? Y a Yaya Cristina. ¡Hasta ahora sí! ¡Adiós! ¡Corte! ¡Adiós!